bienvenidos hoy en nuestra serie de imagen personal en hombres vamos a hablar de fragancia así que veamos en cuanto a sus orígenes podemos decir que desde la antigüedad en los griegos en los egipcios en los romanos también en los árabes persas y en general en los asiáticos se producían todo tipo de esencias y perfumes ellos solían usarlos en rituales religiosos en procesos de limpieza en eventos sociales incluso en algunos temas medicinales etcétera pero podemos decir que sólo fue hasta el siglo 17 cuando estos productos se comercializaron en grece francia y ahora se considera la cuna de estos productos luego durante el siglo 18 y 19 se expandió mucho su uso y hombres y mujeres en esa época usaban las mismas fragancias que inicialmente eran lavanda jazmín rosa y violeta y podemos decir que fue sólo hasta el siglo 20 cuando se separaron fragancias para uso masculino y femenino lo que es un arte en las fragancias es lograr que conserven su olor característico por eso en algunas ocasiones lo que se hace es mezclar esencias naturales con componentes químicos o también se suelen imitar los aromas naturales de manera sintética en procesos de laboratorio estos que son sintetizados en ocasiones pueden llegar a ser más costosos porque son más permanentes tienen más durabilidad y podemos decir que todas las fragancias se fabrican a partir de aceites aromáticos extraídos de flores frutos plantas y cortezas de maderas raíces y secreciones de animales dentro de las fragancias encontramos el perfume que es el que tiene la máxima concentración de aceite esenciales en este caso del 15 al 30 por ciento y por eso en ocasiones puede ser más costoso su uso suele ser femenino agua de perfume en este caso tenemos una concentración del 8 por ciento al 15 por ciento también es especial en mujeres y un de toilet en este caso tenemos del 4 por ciento al 8 por ciento este producto viene para mujeres y hombres por otro lado agua de colonia aquí tenemos el del 2 por ciento al 5 por ciento de aceite esencial disuelto en alcohol y agua por lo que da mucha sensación de frescura también suele tener ingredientes florales es muy popular entre los hombres tenemos el splash tiene una menor concentración de aceites esenciales que va del 1 por ciento al 3 por ciento la característica de este producto es que al aplicarlo tan pronto se siente la fragancia se evapora es muy útil para después del baño precediendo alguna colonia que tenga el mismo nombre y sea de la misma marca para que el efecto deseado se produce tener en cuenta que cada uno de estos productos cambia al entrar en contacto con la piel de cada persona y también puede cambiar con factores como el clima la grasa corporal y los estados de ánimo es recomendable comprar las fragancias en tamaños pequeños ya que según los fabricantes una vez abiertas la durabilidad oscila entre 6 y 18 meses selladas pueden durar hasta tres años y se ve que una fragancia alterada puede llegar a tener color consistencia o otro color diferente también podemos ver que las que vienen con atomizador son más duraderas y no sufren tantos alteraciones químicas como la rápida evaporación aspecto que si tienen las fragancias que se aplican con los dedos para ensayarla podemos esparcir unas gotas detrás de la muñeca donde se concentra la calidad la textura y la química de la piel por otro lado podemos decir que las fragancias masculinas se clasifican en florales orientales cipreses cítricas de cuero con olor al hecho especias y cortezas de maderas es muy importante para escoger una fragancia en hombres definir el tipo de personalidad y el clima donde se encuentra cuando hablamos de temperaturas medias o altas es mejor usar fragancias florales suaves también cuando se trabaja en oficinas congestionadas en general lo que se debe tener en cuenta es que entre más temprano más suave debe ser el olor y como decíamos es importante también en tener en cuenta la personalidad un hombre conservador y tradicional suele inclinarse por fragancias clásicas y frescas que suelen estar compuestas por flores mezcladas con cítricos como jean marie farina 47 11 chanel también las y usaba las de dior etcétera etcétera los deportistas prefieren olores más fuertes como aramis o armani las personalidades más aceleradas suelen identificarse con las que contienen extractos de lavanda vainilla jazmín geranio y manzanilla ya que éstas tienen efectos relajantes si queremos usar fragancias para combatir el estrés podemos pensar en las que son a base de rosas y vetiver para los hombres que tienen un estilo más conquistador funciona muy bien las que contienen fachulí jengibre mus y sándalo como las marcas hermes roffloren y vetiver si la personalidad encaja más con los amantes de la naturaleza y conciencia ecológica pueden buscar las que se fabrican con una mezcla de madera y especias que vienen con olor a eucalipto o canela toronil salvia y limón como halston o cartier las personalidades más dominantes pueden gustar de las orientales que son más fuertes también tienen un aire dulzón y de consistencia pesada como también las de gurley pucherón vijan mousse de cartier gas y colors de benet y como decíamos antes tener en cuenta siempre que se va a adquirir loción y colonia deben ser de la misma marca para conservar la pureza del aroma en cuanto a los cuidados tener en cuenta que no estén expuestas a rayos solares ideal que tampoco estén a temperaturas muy altas también están las lociones tonificantes que son las que usan los hombres después de la afeitada se usan a stringentes para absorber el exceso de grasa aunque pueden llegar a producir un ligero ardor y si usamos las que tonifican van muy bien con pieles secas o normales las colonias deben usarse al salir de la ducha ya que sobre todo si se si el baño es con agua caliente ya que los poros se abren y esto hace que la colonia perdure más en cuanto a las mejores zonas para aplicarlo tenemos detrás de las orejas en el pliegue de los brazos en las corvas si la persona desea conservar el olor durante el día puede poner unas gotas en un pañuelo pero debe ser blanco y hasta aquí el tema de hoy si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza moda o asesoría de imagen y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás toda la información ahora contamos también con nuestro patrón donde estamos trabajando una serie de colorimetría con guías visuales de tipos de color de ojos cabellos y piel en las estaciones que conocemos como aire o invierno fuego o primavera otoño o tierra y verano o agua style point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza